El último fin de semana se vio sacudido por un hecho que involucra a un coronel de las Fuerzas Armadas en un presunto caso de intento de soborno para ingresar un teléfono celular a la cárcel de Viña Juez y ese teléfono iba a ser utilizado por Tío Rico. A partir de este hecho en concreto salta a las claras que existe una mafia en todos los poderes, una mafia empotrada, a partir de este escándalo que sería una de las pruebas fehacientes de lo que estamos hablando, Rocío Pereira. La información extraoficial que manejan en el ambiente legislativo es que el coronel Luis Veloto era un fuerte candidato a ser el próximo comandante del batallón escolta presidencial del futuro gobierno, una unidad que es responsable de la seguridad del presidente de la república. Un legislador menciona que él no tiene dudas de las fuertes conexiones políticas de este coronel hoy imputado por soborno tras supuestamente haber intentado introducir un teléfono celular para el presunto narcotraficante Miguel Ángel Infrán, alias Tío Rico. También lo que mencionan es que la mafia está en todos los poderes del Estado sin respetar color, ni género, ni religión inclusive, y de acuerdo a lo que señalan ellos es que hoy los responsables de la mafia o los referentes del crimen organizado ya ni siquiera recurren a intermediarios ya que ellos mismos llegan a los puestos electivos e inclusive apuntan a la justicia electoral como una entidad facilitadora del lavado de dinero que utilizan en sus campañas. Escuchemos lo que menciona al respecto el senador del Frente Guasú, el senador Sixto Pereira. La mafia está impostada en las instituciones del Estado, en los tres poderes del Estado donde ya puse caponazas, que vea. Cuando han ido al Parlamento, ya hubo un directo, antes de llevarles, o financiar. Cuando hay directo, ya se acuerdan, o administrar el Parlamento. ¿Detrás del militar veloto, existe algún agente político? Ay, sí, ya ni sin ninguna dúvida, el brasileño. Va a ir, cuando ya dudas, o si no, debes creer en los reyes magos, ¿Qué sector sería? ¿Del gobierno...? No sé, ya no, se onda, se onda, hay órganos de investigación. No, pero no hay poricolor ni religión. Pero no hay poricolorado ni libertad, transversal a todos y a todas. Oye, burros a burro, mula y mulos. ¿Cómo se lo vinculan con Miguel y Fran? Supuestamente para introducirle de forma irregular un celular a Miguel y Fran que se abra este supuesto soborno. Y en el caso de Miguel y Fran, hablaban de coincidencias con Erico, que ahora se va a incorporar aproximadamente como senador. Claro, no, no, es una cosa aislada, es una cosa encadenada. Se habla también de otro político en campaña. Mañana mañana en Haití viro, viro la fotografía en campaña. O sea, que en todos los niveles está el tema de la mafia en postrado. El TSJ es una institución preparada y manejada para el lavado.